Ha vuelto a ocurrir lo que no debía haber ocurrido, porque necesitamos un gobierno que gobierne, que coordine la respuesta, que esté cerca de la gente, de los agricultores y de los ganaderos, y que no se encierre en la Moncloa. Y me pregunta es, ¿qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy pise el barro y venga a Aragón, visite también Navarra, La Rioja y Castilla y León, para que esté con la gente y con los ganaderos y los agricultores? Hablando con algunos de los agricultores me han dicho que las ayudas del 2013 aún no han sido cobradas. El gobierno de España ha anunciado un decreto para este viernes, y yo le exijo al presidente del gobierno que antes de este viernes visite el Ebro para ver exactamente cuáles son las consecuencias de esta catástrofe natural, pero sobre todo también de su ineptitud, de su descoordinación y del desgobierno que ahora mismo está padeciendo España. Y me pregunta es, ¿qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy pise el barro? Bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Amigos, hoy es un día negro para la historia de España y por eso este programa va a ir dedicado a las víctimas de la dana en Valencia. Estamos a punto de llegar al centenar, es una auténtica tragedia sin precedentes. Y es verdad lo que decía Sánchez, ¿qué coño tiene que ocurrir para que pises el fango y estés con los españoles? Mientras este estaba de fiesta haciendo el payaso por la India, las tierras de Valencia, las tierras del Levante, fueron arrasadas por una dana que no fue avisada a tiempo a las personas, ni tampoco, amigos, a las industrias, a los comercios, etc. Estoy hasta las narices de esto del cambio climático. Esto, dana, ha pasado toda la vida. Ahora vienen los izquierdosos con la mentira que si esto es el cambio climático, que hay que hacer más medidas. ¡No! Esto es una vergüenza, amigos, que esté muriendo la gente como más muerto por la ineptitud de un gobierno y de sus políticas de destrucción de embarses. Sus políticas de dejar las riberas de los ríos como Dios la destrajo al mundo. Sus políticas de no hacer obras hidráulicas. Sus políticas, amigos, que cuando viene la madre naturaleza y arrasa, pues arrasa a los pueblos. Porque como hay que dejarlo todo virgen, pues eso es lo que pasa. Miren lo que ha pasado en Valencia. Gracias a la obra hidráulica del Generalísimo, pues Valencia no se ha inundado, no ha sido arrasada. Si no se hubiera hecho esa obra hidráulica de sacar el Turia fuera de la ciudad, Valencia hubiera sido arrasada, como fue en el año 57. Uno le da rabia ver a tanta gente, a tanta gente sufriendo por la ineptitud de nuestras administraciones, por los inútiles que nos gobiernan, que son incapaces de lanzar un mensaje de alerta para que la gente por lo menos pueda estar en sus casas, para que a la gente no le pille todo esto en medio de la carretera. ¿Por qué no intervino la Guardia Civil y cortó las carreteras, señores? ¿Por qué no se dio un aviso a las industrias, a los comercios, a la gente en general? Esto es un país bananero, gobernado por un presidente bananero, inepto e inútil, que seguramente no dará ningún tipo de ayudas, hablará muchísimo para hacerse la foto, pero no hará absolutamente nada. ¿Por qué? ¿El señor Marlaska, interior, dónde estaba? ¿Tapando la corrupción del caso Coldo? ¿El señor Sante tapando la corrupción de su mujer? Cuando tenemos un gobierno, amigos, que está más pendiente de tapar la corrupción que debe solucionar los problemas de los ciudadanos, es cuando pasa todo esto. Vamos a enseñar las imágenes que son dantescas. Una chica en medio de la riada sujetada, subida en un pequeño árbol. Vamos a verlo. Estoy aquí, o sea, ahora mismo estoy metida en esta planta, que es lo que me está ayudando a cogerme, pero mirad, no hay nada, no hay nada a mi alrededor. Estoy como si estuviera en medio del mar. Y es que, amigos, esto fue un auténtico, un auténtico drama. Porque ayer sacamos imágenes, no pensábamos que iba a haber tantos muertos, ya se avisaba que iban a haber muertos. Pero es que hubo tornados en Valencia. Y luego contaremos, porque es que el Valleter dijo que el radar estaba estropeado el día 25 de octubre. La MET dice que no, que ya estaba arreglado. El 28. Y dicen que es un bulo. No, oiga, si el 25 está estropeado, porque dicen ustedes que cayó un rayo, pues estaba estropeado. Y que lo arreglaron el 28, pues el 28. Pero la MET, que fue avisado, amigos, que fue avisado por expertos, por meteorólogos, fue avisado por todo el mundo y no dio la alerta. Pero claro, luego hablaremos quién está detrás de la MET, la amiga de Ábalos, que está en los papeles de la UCO del Caso Condo. Si es que así funcionamos. Si es que sí ponemos a tuercebotas a llevar, a gestionar, más pendientes de cómo nos roban, de cómo nos sacan el dinero, de atender al ciudadano y las necesidades de los ciudadanos. Y si metemos, además, a inectos que no saben dónde están, pues mueren tanta gente. Pero vamos a ver, amigos, momentos delicados en la carretera. Directamente parecía esto un auténtico tornado. Veadlo. ¡Ideu, Ideu, 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 un huracatio! ¡Hostia! ¡Han volcado el camión! ¡Un camión volcado! ¡El coche de ahí trencate el cristal! ¡Va a cagar la bus! ¡Hasas un huracatio, Ideu! Ideu, Ise camión, agarrad un coche. Son imágenes que se le ponen a uno las pelos como escartas. Dejar abiertas las carreteras, las autopistas, con lo que estaba cayendo. No tener un plano operativo para cortar las carreteras, cortar el tráfico. Ante lo que venía, esto es la aurora boreal, amigos. Es increíble. Pero las imágenes que vamos a mostrarles son ya imágenes del desastre total, del día después, de coches, de fango, de lo que le gusta a Sánchez, del fango. Amigos, incluso de muertos que todavía no han sido retirados. ¡Véanlo! Las personas están muertas. Y nadie viene a recogerlas, ¿eh? Nadie viene a recogerlas ni nada. Aquí habrán coches donde seguramente habrá gente o a lo mejor accidentada o también fallecida y nadie viene. Esto es de loco. Pues hayan visto, amigos, un señor muerto en un coche y directamente hablan, hablan de que hay un bulo, que hay bulos. Ya, todo es bulo. Esto es un bulo. Esto es mentira. Es que al final los medios de comunicación, amigos, son de chiste, tapando todo lo que está pasando. Que la gente lo está pasando muy mal en Valencia. Que la gente lo está pasando muy mal en Valencia. Que la situación es muy crítica. Que no podemos hacer como si no pasara nada. Que esto se podía no evitar del todo, pero sí se podría haber evitado muchas muertes. Y es que, amigos, la Dana ha cortado también el agua en algunos pueblos. ¿Por qué? Porque las mismas tuberías del agua han reventado, se han roto. ¡Véanlo! Estamos sin agua y aquí puede ser una de las causas que está en las tuberías. No sé si lo veis. Están rotas. Y en esta situación, amigos, la verdad que van a haber imágenes de casas devastadas. Increíble, increíble la situación que se está viviendo. Esto parece que ha sido un terremoto, más que una riada. Lo que ha pasado, y todo, amigos, por no hacer obras hidrológicas, por no tomar medidas, por no limpiar los cauces del río, que, por supuesto, seguramente que hubiera pasado, porque la lluvia fue brutal, pero seguramente que hubiera sido diferente. Vamos a verlo. Y es que la Comunidad Valenciana, y Valencia principalmente, parece un territorio en estado de guerra, por lo que estamos viendo nuestros estantes. Es verdad que los cuerpos de emergencia están atendiendo como pueden, pero es todo un auténtico desastre en todos los sentidos, amigos, mientras el pichón de la Moncloa de fiesta en Bollywood. Pero vamos a ver estas imágenes de cómo les pilló a todos los conductores directamente, les pilla esta dana, y estos son los resultados después de lo que pasó ayer. Y mientras tanto, amigos, la miseria de este gobierno, de estos partidos de izquierdas, que utilizan la muerte, utilizan la muerte de toda esta gente, la desgracia, para no dar explicaciones en el Congreso de los Diputados hoy, pero luego aprueban el asalto a la RTVE, por cierto, con una consejera que se dedica a lanzar burros. Vamos a escuchar a Fijó condenando la situación del PSOE y lo que ha hecho hoy. Estamos a disposición de todos los gobiernos de las comunidades autónomas, afectados. Le pido al gobierno que celebre inmediatamente un Consejo de Ministros, que declare luto nacional y que este pleno no se cede. Termino ya. No les oculto mi tristeza personal e institucional. No les oculto el desasosiego que vengo sintiendo desde el día de ayer, cuando hablo con mis compañeros y lo que están viendo y las imágenes dantescas. Y no les oculto también que nos temíamos lo peor. Y lo peor ha ocurrido. Y tampoco nos atrevemos a señalarles todavía lo que falta. Pero les puedo asegurar que no participo de este tipo de policía. Y hoy, amigos, tendremos un programa, un programa especialmente centrado en la corrupción del PSOE, porque no vamos a dejar de hablar, pero principalmente en la Dana y sus consecuencias, todo lo que está pasando, la verdad, lo que está pasando, que es muy, muy grave. Y con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar el gran José Antonio Vera. Junto a José Antonio Vera, tendremos también hoy a Fran Simón, al líder de 180 grados. Junto a Fran Simón, el rector de la Sociedad de Estudios Internacionales, el señor Solaeche, al que se le une también José María Pardo. También tendremos a César Blanco para hablar de esas obras hidráulicas que nos han hecho. Y también con nosotros estará el perito informático Gabriel Ajo junto a Zabache para hablarnos de las últimas obras en las selecciones norteamericanas. Recordarles a todos ustedes, que nos pueden ver en la TTT de Madrid, TTT de Guadalajara, de Galicia. También nos pueden ver, ahí tenemos a Zabache, parece que le ha gustado al realizador. También nos pueden ver en Aragón, en Valencia, en Murcia, en Sevilla, Islas Canarias. Pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene uno, compras un FITU VSTI compatible con Amazon, Google o Xiaomi. En Estados Unidos nos pueden ver a través de la plataforma Roku. Y ya saben que a través de TV Libertad nos pueden ver en todas las cableras en Hispana América. En redes sociales, síganos, síganos a través de YouTube. Y desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros. Y recuerden que pueden mandar su mensaje de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos, porque es que hay tantas cosas que contar. Hay tantas cosas que contar. ¿Sabían ustedes que la obra hidráulica de Franco en el Turia ha protegido a Valencia? El famoso Plan Sur que desvió el Turia. ¿Sabían ustedes que la que está detrás de la MED, es la actual Presidente María José Rayo del Olmo, es íntima de Ábalos y que aparece en las investigaciones de la AUCO? ¿Lo sabían? ¿Sabían ustedes que el Palletet, el famoso agricultor, dijo, y luego veremos las imágenes, que iba a haber una dana? Lo dijo el día 25. ¿Avisó que el radar de la MED estaba roto desde el día 25? Es verdad que luego se arregla el día 28. ¿Sabían todos estos ustedes? ¿Sabían ustedes que directamente meteorólogos, expertos meteorólogos, estaban avisando a la AMED para que diera la alerta de la dana y no lo hizo? ¿Dónde estaba María José Rayo del Olmo, la amiga de Ábalos que preside el AMED? ¿Dónde estaba? ¿Estaba mejor con el Tito Berni? ¿Estaba mejor con Ábalos antes de que este entre en prisión? Esto es un cachondeo, esto es un cachondeo, pero es un cachondeo porque estamos viviendo en una situación ya dramática. A Begoña Gómez le pueden caer hasta 14 años, 14 años, por eso están pendientes a ver qué hacemos, a ver si quitamos al juez peinado, a ver si quitamos la policía judicial y la ponemos nosotros a dedo, a ver qué nos inventamos en los medios de comunicación, a ver qué mentiras contamos para no ir a la cárcel. Pero es que, amigos, hoy la Guardia Civil ha registrado el despacho del Fiscal General del Estado. Es increíble que la Guardia Civil esté registrando el despacho del Fiscal General del Estado. Para que, a ver si encuentra algún teléfono, correos electrónicos, de hecho ya tiene su móvil, seguramente que de ahí va a salir, eso es como la mina de oro de Zapatero, va a salir oro. Vamos a vivir momentos de gloria cuando la Guardia Civil saque todos los datos. Pero ¿qué hace el Fiscal General del Estado? Que es el que tiene que ir detrás de los ladrones, perseguido por los cuerpos de seguridad del Estado, porque se ha convertido en un presunto delincuente. Esto es, amigos, es que parece una broma macabra. Y es que, claro, ya le han dicho que se busque, que se busque abogado. Pero lo mejor de todo, en toda esta basura, en todo este movimiento basuriento, la pocilga de Moncloa llega ya a unos límites insospechados. Atención, las palabras que dice el confidente o el entorno de la dama, que aseguran que la dama visitó a Begoña Gómez en la Moncloa tras el rescate de Arquilopa. Y sale la pilar alegría. No, que no se conoce, que no ha hablado Pedro Sánchez. Pero ¿cómo no va a conocer Pedro Sánchez al socio de su mujer? ¿Cómo no va a conocer a Pedro Sánchez al dama si se presentó a Ábalos en su cumpleaños que se celebró en su restaurante? ¿Cómo no va a conocer a Pedro Sánchez al dama si le preparó el viaje a Delsi Rodríguez y él dio visto a él? ¿Cómo no va a conocerlo si su hermano vive pared en pared con él? Y es que, amigos, ya lo adelantó el otro día en exclusiva. Atención, y esto es muy importante, el señor Fernando Martínez de Almao, aquí en este programa. La UCO está investigando una reunión entre Aldama, una posible reunión entre Aldama y Pedro Sánchez por el rescate de Aire Lureta. Dijo, además, que en esa reunión había otras personas, Nadia Calviño y Ábalos. Estarían cuatro. Si eso se produce, si la UCO descubre esa reunión, sería el punto final a este gobierno infernal, nefasto y corrupto. Estamos hablando de que Sánchez está al límite de los límites, amigos. Y ahora, ¿saben lo que van a hacer? Van a intentar sacar rédito de la masacre. Así son. Pasó con el 11M, pasa ahora con la corrupción. Ellos tiran porquería a los demás. Y este va a intentar, acuérdese, sacar rédito cuando es el principal responsable. Lo decía él en el vídeo inicial. Este gobierno es incapaz de coordinar nada. Este gobierno es incapaz de adelantarse a nada. Pasó con la pandemia, murieron miles de personas. Nos contaron el rey patatero de los expertos. No tiene expertos, tiene una panda de tuercebotas que le hacen la pelota y están dirigiendo el país de la manera más nefasta. Como el puente, que es un inútil integral. Por eso se salen los trenes de la guía. Y es que, amigos, la cosa ya nos queda ahí. Y, ¿se acuerdan cuando Marlaska dijo que él sabía que el avión de Delsi había llegado pocas horas antes de que llegara? Pues miente. Atención, porque hay ya investigaciones que dicen que Coldo comunicó a interior la ubicación de Delsi donde vive la familia Mars y Flontino Pérez. El día 19 de enero, Coldo comunicó al jefe de gabinete de Marlaska, Rafael Pérez, la matrícula del avión de Delsi Rodríguez y el chalet donde se iba a alojar. La visita de la Delsi siguió, amigos, todos los protocolos de los representantes de gobiernos extranjeros. Una delincuente internacional, auspiciada por el gobierno de España. Una delincuente internacional que, según las últimas investigaciones, pudo atraer oro. Una delincuente internacional que mata a su pueblo, auspiciada por Aldama, por Ábalos y por Sánchez, que dio el visto bueno. Y, además, le tenían una fiesta preparada en Ferraz. Y, es más, según las últimas informaciones, dicen que es que pasó la noche, Pérez, no todas noches en Madrid. Si esas pruebas salen en definitiva a la luz, Sánchez, Marlaska y Ábalos tienen que ir a la cárcel por no haber detenido a esta mujer. En definitiva, amigos, vivimos unos momentos muy tristes. Son momentos que hay que estar con nuestros hermanos, que están sufriendo más que nunca. Por eso, recordarles que hoy más que nunca este programa va por ellos, por la verdad y porque no se vuelva a repetir lo que se ha repetido. No somos un país bananero, pagamos muchos impuestos y tenemos derechos a un gobierno que gobierne en condiciones, a infraestructuras en condiciones y no vivir como en el paleolítico. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con la última obra de la dana, que dicen que en Valencia, al menos, hablan de 95 muertos, la mayoría de la provincia de Valencia, por la dana. Ahí lo tenemos, pero seguramente ya hablan que van a pasar de los 100 muertos. Tenemos al otro lado de Sky, aunque luego vamos a hablar de corrupción, pero yo quiero preguntarle a nuestro querido Luis María Pardo. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús. Luis María, estamos viviendo unos momentos complicados y hemos visto cómo Sánchez, a principios del programa, decía que el gobierno de Rajoy, cuando las inundaciones en el río Ebro, que no fue este desastre, había demostrado que era un inútil, incapaz de organizar una respuesta conjunta. En este caso, este tío, mientras estaba directamente de fiesta en la India, aquí se producía un auténtico desastre natural y humano. Habrá que investigar. Lo primero, la solidaridad absoluta con todas las personas víctimas, afectados y familiares que han perdido un ser querido, y sobre todo con todo lo que va a pasar en estos días, las fuerzas y grupos de seguridad del Estado, protección civil y todo el conglomerado de la fuerza pública que va a intentar ayudar a resolver todo esto y a la sociedad civil, porque al final seguramente muchos de los trabajos que se van a hacer van a ser los ciudadanos o que los tengan que hacer porque estamos ante un estado fallido. La verdad es que es lamentable cómo nuevamente un evento catastrófico azota España y lamentablemente va a tener consecuencias para la ciudadanía. Recordar qué pasó con el volcán, cómo se prometieron ayudas, cómo fueron allí a sacarse la foto. Esto, además, Jesús, nos lo tenemos que hacer ver el pueblo español. Es decir, porque ahora van a ir en masa a sacarse la foto allí, como fueron al volcán, y ahora los canarios que me estarán escuchando y que viven en barracones se acordarán de mis palabras. Le digo a toda la comunidad valenciana y a todos los afectados, reclamen ahora, reclamen estos días lo que es suyo y su propiedad y lo que les pertenece. Porque si no lo hacen ahora, el Estado, este Estado, les va a abandonar. No le va a dar absolutamente nada y van a perder todo. Y es ahora el momento en el cual tienen que reclamar su dignidad, su propiedad e incluso su libertad. Porque estamos ante momentos verdaderamente dantescos. Esto vaya por delante. Luego, respecto de Pedro Sánchez y todos estos anuncios que nos llevan haciendo durante meses, diría años, poniendo siempre el miedo a la ciudadanía de que si viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, y luego cuando viene el lobo, nada funciona. Esto es para hacernoslo mirar. Hoy ha salido Wonderlion en un vídeo de 15 segundos que es directamente para vomitar lo que ha dicho. Y así se van a suceder durante las próximas horas. Pues, ¿qué quieres que te diga, Jesús? Mi máxima solidaridad a las víctimas y a todos los afectados. Y que, bueno, espero que se pueda restablecer lo antes posible todo lo que ha pasado y que la gente se vaya sobresiguiendo a todo lo que está sucediendo. Te voy a preguntar, vamos a hablar también de lo que está pasando, de la actualidad. Luego, ya en el bloque dos, amigos, vamos a hacer un especial dana. Pero dice la siguiente noticia que Coldoyábalos al borde de la imputación en el caso de los hidrocarburos. ¿Qué está pasando con el caso de los hidrocarburos? Al parecer es otra trama añadida de importación ilegal de hidrocarburos, ¿no? Y aparte, hay una cifra que está en el procedimiento del magistrado Pedraz en el juzgado 5 de la Audiencia Nacional. Pero, claro, se está hablando de 178 millones de euros, pero es que ya se está informando de que eso no es nada comparado con lo que hay. Incluso, al parecer, la unidad central operativa ha descubierto nuevos indicios en el volcado de los teléfonos del caso Coldo. O sea, que empiezan a relacionarse los casos Begoña, Coldo, Hidrocarburos, porque al final Jesús es la misma trama con los mismos partícipes, pero que hacían negocios con cualquier cosa. Y atención, porque hacían negocios, como tú has dicho ahora en tu editorial, durante una crisis que hemos vivido con miles de muertos, y resulta que aquí se ha negociado con mascarillas, con PCRs, con hidrocarburos, con lo que fuera. O sea, si había servilletas o papel higiénico o agua embotollada, lo hubieran hecho igual. ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí pueden pasar dos cosas. Una, que Ismael Moreno remita un exhorto o un informe al juzgado 5 o que se quiera llevar la causa para él. Porque al final, teniendo los mismos partícipes y siendo, bueno, podemos decir, delitos conexos, porque los hidrocarburos Aldama, Coldo y otros partícipes son los mismos, entendemos de que debería hacerse una macrocausa, una macrocausa para investigar todo lo que ha sucedido. Vamos a ver lo que aporta la UCO en el juzgado de Ismael Moreno, el juzgado del caso Coldo. Vamos a ver qué se aporta en el 5, porque ahí está declarado secreto. No tenemos acceso a las partes, no sabemos lo que hay. Pero, desde luego, esto se pone cada vez más interesante. Además, en las últimas horas creo que incluso se han publicado fotos y conversaciones de Jéssica, de Ábalos y, bueno, una serie de cosas que te ponen los pelos como escarpias, Jesús, la verdad. Pues, don Luis María Pardo, como siempre, un placer tenerle aquí y reciba un fuerte abrazo. Otro para vosotros y un abrazo a todas las víctimas. Pues ahí tenemos, amigos, un fuerte abrazo y todo nuestro apoyo. Permítanme presentar a nuestro querido José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Pues bueno, diremos buenas noches por decir algo, porque no es un día de buenas de nada, la verdad. ¿Se podría haber evitado esto? Bueno, a todo lo pasado todo se puede decir, pero, en fin, cuando la naturaleza se pone así, estos son bombas de agua, bombas de lluvia, que caen de golpe y es un diluvio, en realidad. Entonces, si, como ha ocurrido en alguna población, te caen 500 litros por metro cuadrado en muy poco tiempo, es que eso no hay Dios que lo pare. Pero, por ejemplo, Valencia, gracias a esa obra hidráulica, no se ha inundado. No, pero si es que no es eso. Es que la dana, la bomba de lluvia, cae en un punto. No es que caiga en toda la zona al mismo tiempo, cae en un punto. Y cae, generalmente, en una población. Y, como sea en esa población, si hubiera caído en Valencia, pues Valencia hubiera tenido problemas, porque ninguna ciudad está preparada para soportar que te caiga lo que se llama una bomba de lluvia, de golpe, una dana, con 500 litros por metro cuadrado. Es imposible. Lo cual no quiere decir que, si, evidentemente, las alarmas han sonado previamente, se ha hecho una evacuación, etcétera, etcétera, pues puede ser. Pero, en este caso, el problema es que en Valencia no ha caído lo que ha caído en Requena o en Chivas o en otras poblaciones que son, básicamente, del sur de la provincia de Valencia. Y, cuando cae ahí, pues es muy complicado. Porque, fíjese, o sea, 500 litros por metro cuadrado es lo que suele caer, a lo mejor, en dos años. En una de estas zonas en las que no llueve nunca. Y, además, como no llueve nunca, también resulta que todo está árido, seco, con lo cual el agua, pues, fluye todavía muchísimo más. Es complicado, de verdad. Francamente, lo complicado. Ahora podríamos decir, no, si las alarmas, si los políticos, mil cosas se pueden decir. Lo que sí se podría haber hecho es, lo que hacen en Estados Unidos, cuando se vea que va a ir un huracán con unos vientos huracanados de 200, 300 kilómetros por hora, dice, ¿esto quién lo para? Nadie. Pero no sabía que se vayan a la casa. Esto es, que se vayan fuera de su casa. Exacto. O sea, que es lo que dijo, por ejemplo, en este último huracán de Tampa, el señor Biden, que luego resulta que el huracán fue mucho menos. Pero, bueno, mejor es prevenir y que salgan, que no efectivamente se queden ahí y que haya 100 muertos, como va a pasar aquí. Sí, desgraciadamente. Vamos a continuar, y vamos a continuar con la siguiente noticia. Dice, Aldama coló a más hombres de Maduro para hacer negocios con permiso de Marlaska. Notificado al puesto fronterizo. Aldama parece, señor Vera, que era una persona que tenía unos poderes, como el ministro sin cartera de Pedro Sánchez, que negociaba con todos los ministerios y que tenía un poder absoluto, tanto con uno como con otro, porque todos esos negocios eran notificados a los ministros, en este caso Marlaska, y todo iba fluyendo. Nunca mejor dicho. Claro, tú tienes un poder, pero es porque el poder te lo dan. Porque si no te dan ese poder, efectivamente, a cuento de que un ministro va a hacer caso al señor Aldama. Pero, claro, hay que tener en cuenta que Aldama amende esa relación estrechísima con Colto, con quien tenía una relación todavía más estrecha, era con Ábalos. Pero, ojo, que ya sabemos, porque esas informaciones se han publicado, que llegó a reunirse hasta en cuatro ocasiones con la esposa del presidente del gobierno, para el tema del África Center y para el tema de los cursos suyos y la cátedra, etcétera, etcétera. Una de esas veces en la Moncloa, según la información que está saliendo, a raíz de las investigaciones en la UCO. Por tanto, claro, dice usted, tenía mucho poder, evidentemente, claro, si el poder te lo da el número dos del partido y el número dos real del gobierno, no sabemos si el uno, desde luego está acreditado que el número dos. Y, además, si tienes una relación muy buena, según parece, con la esposa, la mujer del uno, pues, hombre, claro, la gente al final obedece. Vamos a seguir, amigos, porque miren lo que dice la siguiente noticia. Los nuevos mensajes del caso Colto apuntan a que Maduro conoció el lesi gay. Dice, los nuevos mensajes encriptados, incorporados al sumario del caso Colto, sitúan al mismísimo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al tanto del lesi gay. Un caso que tuvo su punto álgido la noche del 20 de enero del 2020 en Balajas, con el aterrizaje de la vicepresidenta becelona, Delsi Rodríguez, en territorio europeo. Un asunto que en su momento archivó la Audiencia Nacional de Madrid y el Tribunal Supremo porque no vieron prevaricación administrativa. Joder, pues, qué mal ojo, ¿no? O sea, no ver prevaricación administrativa cuando lo que se ha demostrado que Marlaska sabía que iba a llegar un día antes. Ahí están los mensajes de Colto con su jefe de gabinete. Marlaska sabía que venía una delincuente internacional. Lo sabía Pedro Sánchez. Aldama organizó la fiesta. Estaba también el ministro de Transportes, que era Ávalo. Es que esto parece un chiste macabro. Y, además, Maduro sabía toda la operación. No, evidentemente. O sea, es que todo esto desde el primer momento es mentira sobre mentira. Una detrás de otra, por supuesto. Lo sabía y estaba al tanto Maduro y, evidentemente, estaba al tanto el presidente del gobierno. Ya en su día, usted recordará que, claro, hubo un tiempo en que nos escandalizamos mucho con todo esto que sucedió en torno al caso Delsi. Pero que, claro, el tema pasó y de vez en cuando comentábamos. Es que esto que pasó con relación al caso Delsi era muy grave. No puede venir una persona que está buscada policialmente o perseguida policialmente en la Unión Europea, entrar en suelo español y luego decir que es que no ha entrado, pero además meter 40 maletas, que ahora ya hay unas sospechas, pues no sé, bastante dirigidas al hecho de que, efectivamente, en esas maletas que decían que eran medicamentos y historias, pues en realidad lo que llevan eran los lingotes de oro. No sabemos todavía, ¿no? Porque todo esto, evidentemente, se tiene que dilucidar. Pero hay una información ya bastante contundente. Gracias a este trabajo que está haciendo la UCO, que es absolutamente espectacular, estamos conociendo toda esa trama. Y era lógico que así ocurriera porque lo que se produjo, en realidad, era un hecho muy grave. No puede ser que una persona, que una dirigente internacional, que una vicepresidenta de un gobierno dictatorial tiránico como el de Maduro, perseguido, llegue a España, venga aquí, meta 40 maletas y encima se rían de nosotros diciéndonos que todo era mentira y que se evitó una crisis, acuérdese, diplomática de primer nivel. Vamos a seguir, y vamos a seguir porque, ojo, también Aldama tenía relación con el ministro, en este caso, Óscar López. Dice, el ministro Óscar López pidió a Coldo el móvil de Aldama en pleno pelotazo. Pásame el contacto. ¿Para qué quería el contacto de Aldama en pleno pelotazo? Bueno, aquí parece que se trataba de hacerle un favor a Aldama, que Coldo lo que le hace es que le dice a Óscar López que le haga un favor, no sé qué historia, ¿no?, para unas habitaciones en Paradores, porque en aquella época Óscar López era presidente de Paradores, y bueno, claro, como usted ha dicho, Coldo mandaba mucho, y entonces le daban la identificación de Aldama, y se supone que ese favor, evidentemente, se lo hizo. El otro día, no sé si le vio a usted, pero estaba como un poco inquieto el ministro, el señor Óscar López, estaba inquieto porque, claro, estaban preguntando a otros ministros por el hecho de si conocían a Aldama, y yo creo que, claro, él sabía perfectamente que él conocía a Aldama y estaba temiendo que le hicieran la pregunta. Al final no se le hicieron, pero ha terminado saliendo. Y resulta que a Aldama, como usted comentó al principio, le conocía todo el mundo y a Aldama mandaba un montón. El ministro sin cartera de Pedro Sánchez, amigos, pero vamos a seguir porque dice, yo me encargo de Javier. Así ofreció Aldama a Delsi pagar una deuda millonaria en plena crisis de Europa. Bueno, esto se habla incluso de que hasta Venezuela quería comprar Europa, se está hablando, lógicamente, de que al final los 200 millones lo recuperan, pero todo forma parte de un mismo núcleo, con diferentes ramificaciones, donde se ve una relación abierta con el ministro sin cartera, en este caso Aldama de Sánchez, en este caso con Europa, pero con otros temas, como ha visto el tema de las gasolinas. Sí, a ver, en Europa ha reconocido que ellos tenían en nómina a Aldama, le pagaban un dinero para que le consiguieran, para que le agilizaran, que le agilizaran el rescate que estaba pidiendo Europa en ese momento. Eso es conocido. Otra cosa es todo lo que se produce aquí, que aquí hay un entramado de intereses brutal. Las relaciones con Delsi, absolutamente como si fueran íntimos amigos, el señor Aldama tenía mejor relación todavía con Delsi y con el gobierno venezolano que con los ministros españoles y mandaba muchísimo allí. Entonces, todo este entramado, efectivamente, es el que, por fortuna, ahora mismo está saliendo a la luz y, bueno, yo creo que es que saldrá. Además, fíjese una cosa, yo creo que probablemente no ha salido ni la mitad de lo que todavía puede salir. ¿Por qué? Pues porque el volcado de los teléfonos de Aldama se ha hecho ahora recientemente y ahora estamos viendo, cada día afloran nuevas noticias. Yo creo que hay que esperar todavía mucho más. ¿Está Pedro Sánchez o va a estar al margen de todo lo que, en fin, pueda salir con relación a este caso? Yo creo que hay tantas conexiones colaterales que es bastante complicado que Pedro Sánchez salga indemne de esta situación. Pues vamos a seguir, amigos, porque esto de la trama es increíble. Como en un mensaje entre Jessica y Coldo, pues hablaban de que le habían comprado, estos que estaban más o menos, tenían mucho dinero de coger de aquí y de allá, pero que le había comprado un móvil que era una auténtica M. Vamos a escuchar los audios. ...del iPhone y, bueno, pues 128. Hoy le ha preferido el otro, el de, porque hay otros más, está el de 256 y el voy al de 500. El de 500 ya me parece una barbaridad. Pero, bueno, pues nada, ese. Pues ahí tenemos, es que hay que contar, o sea, verdaderamente, esta señora primero es novia de Coldo. Sí, resuntamente. Es que se la pasa, se la pasaba y luego hay otra, otra, otra persona también, que es la de los papeles que compartían, digamos, esa, esa juega. De hecho, se iban a hoteles, compartían habitaciones y seguramente que compartían algo más, ¿no? Pero, en definitiva, lo que estamos aquí hablando es de que le está diciendo, oye, con lo que estáis coagiendo y me regaláis un móvil de MDM, ¿no? O sea, a mí lo que hiciera Coldo en su vida privada no me importa nada, en la medida en que lo hubiera hecho con su dinero y, en fin, con sus posibilidades o sus posibles. Aquí el problema es que todo lo que está saliendo es que, efectivamente, quien le pagaba la vivienda que tenía esta señorita y, por tanto, el teléfono y todo lo demás, los viajes, los sueldos públicos que tuvo, por una parte, era el agrio público, los sueldos públicos que tuvo en empresas como Ineco, pero, por otra parte, se lo pagaba Aldama. Aldama es quien le pagaba, y claro, y Aldama cobraría por otro lado, porque Aldama no se lo va a pagar así, porque, en fin, porque consideraba que tenía que ayudarle a Ábalos a cuento de que, evidentemente, Aldama estaba cobrando, se estaba beneficiando y le estaba ayudando al ministro con esta señorita y le estaba ayudando con el chalé de Cádiz, que también se lo estaba pagando. Entonces, bueno, todo esto es un escandalazo de lo más cutre, porque esto, lo peor es que es bastante, porque, bueno, esto lo decía el propio Ábalos, decía, bueno, yo no voy a pringar aquí por 70.000 euros. Bueno, pues no sé, tampoco te pingas por una cosa mucho menor, porque es que queda bastante peor. Lo de la señorita está hablando, que al final me habéis regalado un teléfono que es que no vale nada, y luego, además, hay otra conversación, poniendo para ir a los socialistas, ella misma. Entonces, bueno, todo esto es un poco de chiste, don Jesús. Pues vamos con la noticia que hoy ha abierto, tendría que haber todos los telediarios, aparte de la dana. La Guardia Civil registra el despacho, atención, la Guardia Civil registra el despacho del Fiscal General del Estado por las filtraciones contra el novio de Ayuso. Y este tipo, todavía sin dimitir, señor Vera, qué vergüenza. Sí, ciertamente es una vergüenza. O sea, no, esto, la Asociación Mayoritaria de Fiscales hoy mismo le ha vuelto a decir, oiga, es que vamos a ver, es una ignominia que al final el Fiscal General del Estado esté siendo, se intervengan, pues su teléfono móvil, sus teléfonos móviles, sus comunicaciones, esto no es razonable. Usted, si está siendo investigado, se aparta, se retira, se defiende, y luego, evidentemente, si es absuelto, que ya veremos, pero si es absuelto, imaginemos que es absuelto. Bueno, pues entonces usted vuelve, otra vez, a un cargo político, porque este, aunque sea un cargo judicial, recordemos, este es un cargo político, porque está designado a dedo por el Gobierno, por tanto, es un cargo en la justicia, pero político. Y este tipo de cargos son incompatibles con el hecho de que, efectivamente, esté, en este caso, investigado y procesado por un asunto que es de gran calado, porque es lo de poner, de sacar a colación información de una persona privada, de la que, evidentemente, no se puede sacar ninguna información, porque está protegido, no solamente esa persona privada, sino también las conversaciones entre su abogado y el fiscal, o los fiscales que llevaron el caso. Pues vamos a continuar, porque hoy yo creo que es un poquito más, tenemos que ir un poquito más, porque ya hablamos el otro día, ¿se acuerdan?, de que Marlaska quiere que los policías judiciales sean elegidos de forma subjetiva, cambiando las normas. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que, en vez de tener policías independientes, como la UCO, pues pueda meter a sus marlascones, a sus patas negras. Atención que los jueces estallen contra Marlaska. Dice, si frena las investigaciones con policías pata negra, exigiremos un cambio. Es que, esto es increíble lo que estamos viendo aquí. O sea, están dominando todas las instituciones, las están parasitando. Hay unos jueces, digamos unos pocos jueces, que están aplicando la justicia como Dios manda. Hay unos pocos policías, o bastantes, pero en este caso unos policías, que están, pues haciendo su trabajo, lo que, investigar y descubrir a los malos. Y esta gente, es que actúa como la mafia directamente. Ahora, ¿que la policía está investigando y sacando muchas pruebas contra nosotros? Pues no se preocupen, que cambiamos la forma de ser policía judicial, los ponemos nosotros a dedo, ponemos a nuestros patas negras y que no se investigue nada. Sí. No, por desgracia, también efectivamente hay policías y guardias civiles que, como estamos viendo, se están prestando a este jueguecito porque, en fin, ellos saben muy bien lo que tienen que hacer para atraerse a determinadas personas, ¿no? Lo de Marlaska es todavía mucho peor. ¿Por qué? Pues porque este señor es un juez y determinadas cosas él no debería profesionalmente aceptarlas de ninguna manera porque, al final, está dilapidando, está destrozando su carrera, que hubo una época en la que tenía un cierto prestigio, porque, en fin, cuando se dedicaba a perseguir a ETA, que es verdad que tenía un buen nombre, pero todo lo que está haciendo desde el Ministerio del Interior, bueno, empezando por el caso Pérez de los Cobos, que es un guardia civil de mucho prestigio, no cumpliendo la sentencia. Claro, que le persigue justamente porque considera que no, que Pérez de los Cobos no puede ejercer la tarea de policía judicial que, efectivamente, un guardia civil, digo, un mando de la guardia civil o de la policía, cuando te pide un juzgado que le des una información, tú tienes que hacer la tarea de policía judicial y se la das al juzgado, pero en ningún caso se la puedes dar al ministro. El ministro considera que él tiene que mandar en todo como considera Sánchez. ¿Qué es lo que le ha pasado a Sánchez en todo el caso de su mujer? Que él ha considerado que él es más grande, más listo que nadie y entonces se ha dedicado a poner demandas por aquí y por allí persiguiendo al juez pensando que al final él iba a ganar todo y al final resulta que no gana todo y está perdiéndolo por exceso, por exceso de orgullo y de pensar que él todo lo puede. Ojalá, porque esto sería una demostración de que efectivamente pese a todo en España las instituciones democráticas siguen funcionando. Pues amigos, vamos a continuar, nos vamos ya al tema de la TANA, vamos calentando motores porque dice la noticia que ya se informó en su momento y decían que eran buros, o sea, salió en la 4, lo otro que contábamos buros, no es un bulo. España, dice la noticia, lidera la lista europea de demolición de presas con más de 500 en los últimos 20 años. ¿Sabes lo que pasa? Que es verdad, lo dice el señor Veras, la naturaleza es la naturaleza y lógicamente no se puede controlar, pero sí podemos hacer infraestructuras que cuando llegue la naturaleza pues los daños sean más pequeños. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido César Blanco. Buenas noches, don César, ¿cómo está usted? Pues hoy muy enfado y preocupado por el tema que vamos a tocar, hoy especialmente cabreado con lo que pasamos a comentar tú y yo ahora. A ver, estamos viendo usted es experto en obras hidráulicas, es su especialidad, cuéntenos qué obras se podrían haber hecho en todos esos pueblos, en todas esas zonas, que es desrepetido, o sea, es verdad que la gota fría siempre asola el levante, aparte lógicamente de todas las medidas de advertencia que no sucedieron. ¿Qué obras se podrían haber hecho para haber paliado los efectos de esta dana? Relativamente sencillo dentro de lo complejo. Nos han aumentado un 34% los impuestos desde el 2019 a todos los españoles. Usted no creo que vea mejores carreteras, mejores trenes, mejor sanidad, o al menos un 34% mejor la educación y desde luego la gestión del agua no está un 34% mejor. Si dinamitamos presas y prohibimos limpiar los arroyos, esto en todas las comunidades autónomas está prohibido limpiar los arroyos, tenemos estos resultados. Esto es todo ciencia, claro que podía invertir en obras y no en todo lo que hacen estos mamarrachos. Tengan en cuenta que vemos estos días, o de ayer y hoy, en televisión a alcaldes no calificados, de pueblo no tienen la culpa, presidentes de comunidades autónomas que se ponen un chaleco para hacerse la foto, ministros de fomento, es que estamos hablando de Ábalos y Oscar Puente, que nos hablan lo que es un metro cúbico y están dando datos muy, muy, muy confusos. El agua dentro de lo que cabe es relativamente de reorientar. Usted y yo hemos estado en diferentes momentos en el sudeste asiático, en lugares como Tailandia y Vietnam, que ahí llueve de verdad, ahí llueve, llueve de verdad. Acordémonos de la tragedia del tsunami en Pipi que mató un montón de gente. Esa gente tras un tsunami que un tsunami como una gana concreta, como decía antes José Antonio Vera, de X litros por metro cuadrado por hora en un punto concreto no se puede parar, pero sí prever, en Pipi han hecho un embalse gigante para cuando venga un futuro tsunami que vendrá luchar contra ello. ¿Qué se puede hacer en España? No hay ninguna inversión hidráulica. Los pantanos de la época de Franco no es un mito, no se ha vuelto a invertir un duro en eso. De hecho, insisto, están dinamitando las presas que tenemos. El agua viene por gravedad, es hasta relativamente fácil de prever. Hace hora y media Roberto Brasero, el presentador de la cena 3, daba el dato de lo que va a llover esta noche en la parte oeste de Andalucía. Entre 20 y 30 metros, perdóname, sí, efectivamente, litros por metro cuadrado por hora eso no es nada. En mi casa, usted la conoce, el 29 de agosto de este año cayeron 43,2 y no pasa nada, o sea, 40, 50 no es ninguna barbaridad. Los seguros empiezan a pagarte un duro, a partir de 40, 20, 30 no es nada. Efectivamente, en una zona concreta ya gota fría repetida ha caído. ¿Cómo se hace? Hombre, no echando de España a los mejores ingenieros porque se van para poder prosperar y no invirtiendo en amiguismos. Hay dos factores y ya acabo. Por un lado, el cero inversión en obras y el cero sentido común en previsión. Si tienes una enchufada en la AM, no se entera de nada. Pones enchufados o pones gente competente. Me decía esta mañana un amigo mío desde Tailandia que ya vivía 14 años que lo más aberrante de esto, él no sabe de obras, él no sabe si se puede o no invertir en esto, es que no haya habido una alarma, que no hayan cortado las carreteras. Me decía, desde Bangkok parecéis el tercer mundo. Esto parece Senegal. ¿Cómo no pueden saber que va a caer esa cantidad de agua entonces cortar por lo menos carreteras? Ahora mismo hay miles de personas atrapadas aún en la A3. Esto es del tercer mundo. Una noticia. Dice, el embalse de la época de Franco evitó una tragedia mayor en Valencia. Ahí tenemos la noticia. Si no hubiera estado este embalse, ¿qué es lo que hubiera pasado? Lo que ha pasado ahora, hubieran muerto millones de personas. Los pantanos lo que hacen es arropan la contención de un agua y abren o cierran las presas como les interesan. Hubieran muerto un montón de personas. Esto va a sonar horroroso en los tiempos que corren cuando gente, yo nací con Franco muerto, yo soy de 68, pero esa obra evitó un montón de muertes y la no inversión actual ha provocado un montón de muertes evitables. No digo yo que no pase la catástrofe, pero había muchas muertes prescindibles, por un lado por aviso y por otro por inversión. Esto es un hecho objetivo técnicamente. Franco, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Y amigos, nos vamos a publicidad, pero antes voy a darles un mensaje. Le gustaría a ustedes perder esos kilitos de más, de volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban. Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Y nos vamos a publicidad, pero no se vayan, amigos, no se vayan porque vamos a contar cosas terribles que están pasando nuestros hermanos valencianos, lo que pasó ayer, si los avisos fueron los adecuados, si se tomaron las medidas adecuadas, si se coordinó desde el Ministerio de Interior, desde el Gobierno, se coordinó alguna respuesta y lo cierto, amigos, que tenemos imágenes, imágenes impactantes y hablaremos de lo que ha salido en Medio Comunicación, que todo lo que se está contando es un bulo, no, no es un bulo, o sea, lo que está pasando en Valencia no es un bulo, es una realidad y vamos a contarle realidades, guste o no guste, todo esto, si ustedes son valientes, lo verán después de publicidad. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre, el Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech, innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol